tu coche necesita un servicio de chape pintura de confianza en talleres hermanos muñoz disponemos de la tecnología más avanzada para ofrecer a nuestros clientes reparaciones de chapa y pintura impecables recogemos tu coche donde nos digas y te prestamos un vehículo de sustitución para que tu día a día no se vea afectado ofrecemos un servicio integral de chapa y pintura para cualquier marca de automóvil y tenemos acuerdos con todas las casas de seguros talleres de chape y pintura hermanos muñoz teléfono 956 650 409 talleres de chape y pintura hermanos muñoz en aguamarina 15 algeciras muñoz en aguamarina 20 algeciras Esta semana nos ha saltado como una bomba la sentencia sobre el procés en Cataluña. ¿Cómo nos afecta a nosotros? ¿Realmente estamos tan lejos que no nos importa? ¿Usted qué opina? La situación en Cataluña es culpa del PP, del señor Rivera con Ciudadanos y del PSOE. Llevan gobernando con esos partidos desde que iniciaron sus andaduras a nivel histórico. Y ahora los españoles están indignados porque no saben resolver el tema. No haberle dado velas a los grupos independentistas en Cataluña. Ese es todo el problema que tiene España. Si cuentas con ellos para gobernar, pues ahora te los comes. Lo que hay que hacer es no contar con ellos. Son anticonstitucionalistas. Igual que otros dos partidos que también son anticonstitucionalistas, como son el señor Errejón o el señor Iglesias. Y esa es mi opinión. ¿Usted cree que tiene alguna solución? Yo creo que hay una solución que está muy clara. Y el Estado tiene todos los medios para solucionarlo. Y con perdón se lo dice un catalán. La verdad que teniendo en cuenta últimamente las actuaciones que están teniendo, cortando varias calles y, por así decirlo, haciendo un poco más difícil la vida del ciudadano que no quiere saber nada del tema, pues la verdad que sí la veo justa. Están dificultando también a clubes de fútbol, partidos de fútbol y cosas así. Y ya han tenido que salir en varias ocasiones, más de muchos representantes de las que viven allí, de empresas y eso, diciendo que no tienen nada que ver. Y a cualquiera que tiene algo que vea en esa situación, pues le empiezan a llamar a cualquier cosa. Y no considero que sea justo que alguien que no quiera saber del tema tenga que salir perjudiciado. ¿Tú crees que esto tiene alguna solución de convivir todos juntos? Actualmente, viendo cómo está la cosa, no creo que se solucione así, de una forma tan fácil. No creo que esto se arregle y acabemos todos juntitos de la mano, la verdad. Yo creo que la sentencia ha sido totalmente justa. Me parece muy bien que haya y que cumplan la condena exactamente, o sea, tal y como la ha dictaminado el juez. Y otra cosa es que los demás, los usuarios del aeropuerto y estaciones de metro no tienen por qué pagar las consecuencias de las manifestaciones de los independentistas. ¿Usted cree que esto tiene alguna solución? Bueno, solución sí debe tener, claro que tiene que tener solución. Volví a los años del 2010, 2005, como anteriormente estaba la situación. Es un abuso por parte de los independentistas lo que está ocurriendo. Muy negro, muy negro, muy negro. Porque no le veo solución ninguna. O se hacen las cosas en plan Malauva o no hay solución. Porque la solución del diálogo no lo ve usted, ¿no? No, no la veo. Y lo que a mí me admira es que habiendo tan pocos partidarios de la independencia, sean los que se están llevando la gata al agua con las revueltas, los fallones y cortando las vías de comunicación de mala manera. Que no es justo, que no es justo, digo. No, yo creo que no. Yo creo que no porque cada uno tiene sus derechos correspondientes y no tienen por qué pisotearle los derechos a los demás. Realmente no me importa bien poco, vamos, que cada uno se la apañe como pueda. Pero usted cree que eso no puede afectar a todo el mundo, ¿no? A todo el país, ¿no? Bueno, el país es que ya tenía que, hace tiempo, se tenía que haber levantado también, ¿no? Ante eso y ante muchas más cosas que están pasando más muy graves. Pero, por lo demás... ¿Usted cree que aquello tiene solución? Yo no soy político, ni mucho menos. No, la solución no la tienen ni los políticos. ¿No te cuentan cómo está el panorama? ¿Qué te voy a decir? Pues lo veo un tanto difícil. El tema de que la sedición me parece un tanto corto, debería haber sido por rebelión. La verdad, el independentismo no está justificado, salvo que todos los españoles lo voten. El problema catalán es de Cataluña, pero también de los españoles. Y no debiera de ser que solo ellos decidiesen si se van o se quedan. Las manifestaciones no están siendo pacíficas. Hemos podido ver un golpe fuerte a una mujer que portaba una bandera española. Y no considero que deban de estar haciendo los políticos ese movimiento social que están haciendo. ¿Tú crees que tiene alguna solución? A nivel político, considero que debería de haber más presos políticos, como por ejemplo, por lo menos, juzgar a Torra. Porque la verdad es que está haciendo un llamamiento social no del todo pacífico y debería de haber alguno más condenado. ¿Entonces tú crees que hay presos políticos en España? Hay presos políticos en España, no políticos presos. Pues lo veo desde mi punto de vista, lo veo bastante mal. Porque para mí, muy egoísta. Porque habría que dialogar, no ser tan radical. ¿Tú crees entonces que tiene solución dialogando a las personas? Con el diálogo siempre hay solución. Es un tema controvertido. Sinceramente yo creo que se necesita un poco de diálogo entre ambas partes. Tanto la parte de los independentistas como el gobierno central. Y llegar a un acuerdo. Es un tema peliagudo. Y actualmente es una situación que el gobierno y en general todos los políticos tienen que ponerse de acuerdo para solucionarlo y para volver a restablecer la unidad en la nación española. Simplemente eso. ¿Y tú le ves entonces alguna solución a él? Obviamente. O sea, estamos en un país que se ha autonomía civilizado en un Estado de Derecho. Y como tal debe hacer funciones de esos organismos del Estado de Derecho para llegar a hacer que toda la voz del pueblo español y del pueblo catalán se aunan y llegan a un acuerdo común. Simplemente eso. No creo que sea tan difícil tampoco. Pero ahí entran ya intereses económicos, etc. Y políticos. Es lo que hay. Pues que está totalmente la población manipulada para que parezca que en Cataluña hay una guerra abierta y una lucha constante. Y es mentira. Porque yo soy casaco, no un catalán. En Cataluña se vive estupendamente. Evidentemente hay dos bandos, pero ni se sacan los ojos, ni se pelean. Puedes ir con una bandera de España por la calle que nadie te va a pegar. Son casos súper aislados y los están poniendo como si, además, mogollón de corrupción. Que si hay navajazos, que si hay no sé qué. Sí, en el Puerto Olímpico ha habido siempre, porque el Puerto Olímpico está lleno de escoria. Pero como si en Andalucía te vas a una zona de hinchos, que hay muchas también. ¿Sabes? Sí, hinchaco. ¿Sabes? Que no pasa, que no es algo constante, que te vas a Madrid y pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que las noticias no lo sacan. Entonces, como hay una campaña en contra totalmente de Cataluña y de los catalanes y de los independentistas, pues vamos a joderlos y vamos a poner todo lo feo. Pero ni es todo feo, ni es todo como lo ponen. Lo tengo clarísimo porque voy continuamente y no es así. ¿Crees que la sentencia ha sido justa? No, totalmente. ¿Cómo voy a creer que la sentencia ha sido justa? Yo estoy totalmente a favor del independentismo, pero tanto de Cataluña como de Andalucía, si quisiera serlo. Que ojalá lo fuéramos. Yo sí, yo estoy totalmente a favor de ser independiente. De que no solo la central Madrid se coma todo y las migajas se las repartan a los demás. Totalmente de acuerdo con que las comunidades, deberían ser todas las comunidades independientes, bajo mi punto de vista, y después negociar. Hombre, yo pienso que eso se debería de castigar justamente, ¿no? Porque también, al final, poco a poco se ha hecho el grupo de pequeños a cada vez más grande, y al final se hace como un odio general al resto de España, ¿no? Y creo que se debería de expresar también al resto de catalanes que no están de acuerdo. Entonces yo creo que se debería de dar con un castigo ejemplar, claro. ¿Tú crees que esto tiene solución? Yo creo, la verdad que, yo creo que cuando son tan extremistas que hay un odio muy generalizado en el grupo, entonces... Lo veo difícil, pero porque cada persona es que es un mundo, ¿sabes? Y si tú tienes una idea y yo tengo otra, por mucho que yo quiera, no todo el mundo tiene la mente tan abierta como para recapacitar sobre eso, ¿sabes? Entonces, hombre, yo creo que a lo mejor llegar a algo intermedio, ¿sabes? Pero yo creo que no, que no creo que se llegue a eso, pero por lo que le digo, porque, hombre, yo soy de España, pero no me quiero... No me siento de España, por mucho que tú me convenzas, ¿sabes? Ella quiere ir, entonces si la gente que se quiere ir, pues que se vaya de España, ¿no? Que para eso está la frontera. No, creo que no. Va todo muy mal, hay muchos marroquí, hay mucha gente que no está haciendo las cosas muy bien allí en Barcelona, sinceramente. Va la cosa muy mal. ¿Tú eres de allí, no? Yo, sí, era de allí. Hace más de 12 años que no voy, pero por lo que veo por las televisiones y eso, nos van muy bien las cosas. ¿Tú crees que tienes alguna solución por lo que podemos caminar juntos? Yo creo que sí, que haciendo las cosas bien, entre todos, podemos hacerlo bien. Pues opino que tenemos que seguir viviendo en una democracia, que es lo que tenemos y por lo que hemos luchado y es lo que creo que deberíamos de tener todos y no lo veo yo muy democrático, la verdad. Creo que, claro que existe el diálogo, pero es que con ello el diálogo está siendo un poco difícil. Eso es lo que yo pienso. Yo, sobre todas las cosas, soy española, me siento muy española y pienso que Cataluña es España y ya está, no hay más. ¿Usted cree que tiene alguna solución a esto? Yo creo que la solución la tienen que poner los que están ahí para arreglar el problema. Exactamente los políticos, vamos, si es que algún político tiene ya la nariz de arreglar esto. El tema de Cataluña, ¿qué quiere usted que piense yo o que haga? Eso ya tenía que estar arreglado ya, si no por las buenas, por el 155. ¿Porque usted cree que aquello tiene alguna solución? ¿Cómo? ¿Aquello tiene alguna solución o vamos a seguir igual? No, esto sí, mientras el gobierno no se ponga en su sitio, siempre estará igual. Me parece normal que quieran independizarse porque la política en España va fatal. Vamos, es que yo si pudiera en Andalucía me independizaba de España también, pero no por nada, por los políticos, por cómo están llevando la política en España. ¿Que no apruebo que se independicen? No, pero los puedo comprender. Puedo comprender que no quieran pertenecer a este país, la verdad. Por cómo se está politizando el país, por cómo nos están robando y lo estamos permitiendo, por cómo nos están quitando en sanidad y lo seguimos permitiendo. Entonces, entiendo que quieran luchar por tener mejoras, es que lo entiendo perfectamente. ¿Usted cree que aquello tiene alguna solución? Claro, si los políticos se pusieran de acuerdo, claro, que tendría solución. El problema es que los políticos no se quieren poner de acuerdo, porque cada uno tira para los suyos. No tira para los españoles, porque españoles somos todos. Si tiraran para todos los españoles tendría solución, pero el problema es que no. Cada uno tira para su lado. Pues yo sinceramente opino que cada uno es libre de votar lo que cada persona quiera. Y que si sale a favor o en contra de la independencia, pues a partir de ahí, que ya se discuta con el gobierno de España. ¿Tú crees que esa es la solución más factible de todo esto? Para mí, en mi opinión, la más democrática, sí. Que luego haya líos o no, eso ya es otra cosa. Que es lo que hay ahora mismo, pero bueno, esa es mi idea. Todo lo que pienso es que tienen que respetar. Soy de izquierda y aún así pienso que tienen que respetar la democracia, la constitución y demás. Pienso que los catalanes tienen una cultura muy propia y que por lo tanto hay que respetarla también, igualmente, igual que la andalucía, igual que la gallega, y que deberían de llegar a acuerdos políticos. Eso sí, que está claro que requieren acuerdos políticos, pero que hay que cumplirlos, hay que tenerlos en cuenta también. ¿Esto de la sentencia no ha prendido todavía más fuego? Un poquito sí, un poquito sí. Me parece que están ocurriendo sucesos muy radicales, demasiado radicales. Y además creo que están fuertemente influenciados por la política, por la política catalana, quiero decir sobre todo. Que también responde la española, el Estado, pero sí, están muy manipulados. ¿Tú le ves alguna solución a esto? Por lo pronto no, por lo pronto no. Tienen que ponerse de acuerdo y son muchos políticos, hay muchos problemas a nivel estatal, hay muchos problemas, o sea que son más problemas al fin y al cabo. Más problemas que se suman a lo que tenemos en España. Yo lo que pino es la barbaridad, es que están saliendo, que no me gustan nada, la verdad. Cataluña para mí es España. Es que es una cosa que la veo una tontería, que se vayan a independizar por su parte, la verdad. Las cosas estas, lo que le pasó a la mujer mayor, que le enseñe a la bandera. O sea, le pegaran. Lo vi una agresión y a una persona mayor, la verdad que las personas mayores no se deben tratar así. Y es que lo que pienso es que es lo mismo, es que llevan los colores nuestros. Aunque no lleven el escudo, pero es que son nuestros. ¿Y tú qué solución le ves a aquello? Pues la solución no es que se la tenga que poner yo, porque para mí eso lo voy a seguir diciendo hasta el día que yo falte. Que es que independizarse no, porque Barcelona forma de nuestra comunidad, vamos. Pues me parece brutal, me parece. Porque no entiendo lo que es el por qué quiere ser independiente cuando Barcelona es español. Le gusta o no le gusta, vamos. ¿Tú crees que aquello tiene solución alguna? Hombre, solución siempre la hay, porque en esta vida siempre hay solución. Que ellos quieran o no, quieran seguir con la política, pues ya es cosa de político. Porque tú crees que es un tema más político de la gente. Claro. Bueno, ahí la política está de por medio siempre. Malo, porque la culpa tiene España. España debía mandar ya a la legión allí y decir, corta rollo. Los catalanes que pueden ser que dicen que dueños de España, no señor, independencia no. España es una, toda la vida Dios. Y el rey tiene que poner ya fuerza, pues dice el rey, señores, vamos a cortar a los catalanes. ¿Qué esperamos? ¿Una guerra allí que vamos a matar a nuestros hermanos? No. ¿Es correcto o no? ¿Y usted cree que esa es la solución? No, la solución es que se vayan los políticos, que comen muchas perras, a solucionar el problema nuestro. ¿Eh? ¿Correcto o no? ¿Qué España? ¿Qué España quiere? ¿Lleguemos una guerra allí? ¿Mandar a las puertas, a los legiones a pegar palos? No. Los guardos que están comiendo allí, los políticos, a la cárcel, todo fulano, bueno. Y a España hay que ya ayudar a la España. Difícil, difícil de conseguir lo que ellos quieren conseguir, que no se lo vamos a dar, como es lógico, porque entonces es saltarse ellos todas las leyes y eso no se puede permitir. En definitiva, que se solucione la cosa, que todos aportemos nuestro granito de arena y a ver si hacemos una España unida, que es lo que nos hace falta. Y mucho trabajo. Hombre, que se están pasando. Se están pasando porque esta mañana he visto yo el telediario, la verdad que están la gente, los aeropuertos tirados, el AVE, todo atascado. Porque mi hijo vive allí y dice que no se ha podido venir porque es que no tienen todo colapsado, aeropuertos, AVE, tren de cercanía, total, que está Cataluña, más vale no ir. ¿Pero usted cree que esto tiene alguna solución? Hombre, esto ya tiene que ser gobierno, yo ya hay que querer que te diga. ¿Nos vamos a arreglar nosotros? ¿Pero quizás la sentencia ha ido, no sé, ha prendido fuego más a esta situación? Yo creo que sí, yo creo que sí. Pues el tema de Cataluña yo lo tengo más que claro. Yo la gente que no quiera vivir en España y que se quiera ir independientemente, que se vaya fuera de España. Ese es mi modo de verlo y creo que debería ser así. Todo el que no esté contento con el país, pues que se vaya fuera del país porque aquí tenemos nuestras normas y nuestro gobierno, nuestra monarquía y al que no le guste, que tire para otro lado. Eso es lo que yo veo. ¿Y usted le ve alguna solución al tema? Yo le veo la solución que el rey, como monarca, debería ya poner solución a todo lo que está pasando. Porque yo creo que los gobernantes, primero que no tenemos gobierno, en funciones, y creo que el monarca como rey debe ya pronunciarse para que esto no llegue a más. Hay una enemistad, hay una antipatía, hay un mal rollo en Cataluña tremendo, entre ambas partes, porque claro, cada uno defiende lo que cree que es mejor. Pues nada, lo veo muy complicado, pero que ellos tienen su forma de ser. Yo he estado yendo a Cataluña, he sido camionero, he hecho fe de autobús y no he tenido nunca problemas. Nunca. De hecho, el año pasado estuve de excursión del incerso, en abril allí, en Gerona, corrí toda la costa de Gerona y estuve en Barcelona, y sin ningún problema. Atienden a la gente muy bien, a lo mejor te encuentras uno de Linares de Jaén o de Algeciras y es peor que el catalán. Es lo único que te puedo decir, la verdad. Pero a mí me gusta mucho Cataluña, pero que lo veo muy complicado la cosa como está ahora. Eso me voy a preguntar si usted cree que aquello tiene alguna solución, esa ruptura que hay. Yo pienso que sí, ¿no? Yo pienso que sí. No sé hasta qué punto llegará, pero, ya digo, yo he visto conflictos allí, pero que han sido mejor llegar un domingo por la noche, el lunes descargado, llevo mucho aceite aquí de refinería, y entonces, ¿por qué pasa? Por la mañana, pues, cualquier follón, allí por la plaza de Colón, aparcábamos los camioneros en la Barceloneta, pero problemas, problemas como ahora nunca, nunca, es que ahora es demasiado. Ya digo, y el año pasado estuvimos nosotros, el 13 de abril, una semana que estuvimos en Gerona, y allí no hubo ningún problema, hasta había lazos por todos lados y para de contar. Es muy complicado, vamos, pero yo creo que eso tiene que ser resolvente políticamente que judicialmente, pero, vamos, muy complicado, lo veo muy complicado, que eso ya se ha enroscado, vamos. ¿Usted cree que la sentencia judicial ha encendido más la mecha de lo que está pasando aquí? ¿O es justo? Realmente tampoco estoy yo, no sé cómo opinar, yo creo que, claro, sentencia con la casalera, la casalera iba a calentar algo, y yo creo que, vamos, que tampoco soy judicial ahí, no creo que dispa tanto, es que va mucho, pero, a los primeros días son los más difíciles, creo yo, y después ya se corporarán, pero, yo creo que la radica está más. ¿Usted cree que aquello tiene solución? Yo creo que a largo, más bien a media o a largo plazo, pero, no sé, no sé, no sé qué opinar, porque, a ver, tampoco vivo allí, tenía que tener opinión de allí y de la institución, yo, simplemente me reflejo por lo que leo y que leo poco, la verdad es que me interesa, pero me interesa mucho, porque creo que no va a pasar nada, pero creo que se está reivindicando la cosa, no sé, no sé, no sé qué opinar, pero que está la cosa mal, vamos. Bueno, pues el problema de lo que está pasando en Cataluña, que se solucionaba, en vez de dar porrazo, quitándole todas las competencias autonómicas, ipso facto, pero ya, porque han aprovechado a los mozos de escuadra y al poder político para poner el pueblo contra el resto del país, y entonces, como son una burguesía acomodada, lo único que tienen que hacer es pegar, tirar piedra por las calles y romper cosas, porque los chavales se ven que ni van a la escuela, ni al instituto, ni nada, están todos los días en la calle tirando piedra. Entonces, lo que hay que hacer es quitarle, sobre todo, la competencia en educación, en educación, y no haberse la dado en aeropuertos, en cárceles, en carreteras y todo eso, y ahí se acaba, muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Usted qué solución le ve a aquello, si le ve alguna? El general Espartero dijo hace más de 200 años que a Barcelona habría que bombardearla cada 50 años. Le preguntó un ministro o un diputado, le dijo, ¿por qué? Dijo, no, hay que bombardearla, no tiene cabe motivo. Bueno, pues opino que es una canallada lo que están haciendo los que no son catalanes, que hay bastantes también andaluces, y en fin, yo creo que lo que quieren es que Cataluña desaparezca, así que vamos a ver lo que queda. ¿Porque aquello tiene algún arreglo? El arreglo tiene es que lo dejen como está, porque siempre ha sido Cataluña y ha sido la madre de España, digamos, para todo el mundo, para galegos, para murcianos, para andaluces, para todo el mundo. Entonces creo yo que deben de dejarla como está, y el que no está contento que se vaya. Yo, mi opinión personal sobre el tema de Cataluña es que yo creo que en este país hay problemas más importantes que Cataluña. Y le estamos dando un bombo a Cataluña que creo que no se merece, que no se merece, vamos. Que hay problemas más importantes que es el tema de Cataluña. Lo que pasa es que las televisiones comen de ellos también, y tanto por un lado como por otro. Hay, tanto por la parte de los, digamos, los separatistas como los de, los que quieren la unidad, ¿no? Es una tontería. Están magnificando un problema que realmente es una gilipollez. Lo que habría que dejar la vida correr un poquito más y llevarse bien, y ya está. Y llevarse bien. ¿Usted le ve solución a aquello? La solución es que la gente se comprenda un poco más, que hablemos, que se hablen las cosas y no llegan a los extremos, ni hacer tantas tonterías como hacen por un lado como por otro. Tanto unos como otros. Porque este problema hace, por ejemplo, ocho años no existía. Los independentistas eran mínimos, los que había. Lo que pasa es que esto está ahí aumentando, porque hay shock ahí. Entre las dos partes. Y ya te digo, hay más problemas en este país que ese. Muchísimo más importante que Cataluña. Hombre, yo opino que debería haber un pacto amistoso en el que tanto una parte como la otra pudieran llegar a un acuerdo y solucionarse los problemas que hay en Cataluña. ¿Por qué tú crees que aquello puede tener solución? Creo que sí hay solución, pero se tienen que calmar un poquito más las cosas, porque tanto por una parte están unos calientes, otros también. Y siempre se están echando cosas unos encima de otros y al final termina siempre mal. Así que yo creo que habría solución de que llegaran a un acuerdo y pudiera haber convivencia. Pues eso está muy complicado. Esas personas quieren un reino para ellos mismos. Eso no puede ser, hombre. Barcelona es de España. Aquí somos todos españoles. ¿Qué le puedo decir? ¿Sabe usted? ¿Y usted le ve solución a aquello? Ahí no hay solución. Ahí no hay solución. Aquello está de mal en peor. ¿Sabe usted? Es que yo escucho las noticias, pero como hoy en día no se puede ni opinar, ¿o qué? ¿Te meten en un embrollo rápido y leero? ¿Sabe usted o no? Pues mal, porque yo me siento español. Y yo soy español y de Algeciras. Y claro, pues me resulta mal. ¿Ellos quieren la independencia? Pues no es la mayoría tampoco, que es lo que crees. Que no es la mayoría, porque ahí salen miles de personas. En la última encuesta hubo dos millones, después pasó a un millón y ahora había 600.000 personas, que ha bajado. Yo creo que le tienen que haber echado más castigos. En vez de 13 años le tienen que haber echado a INTE. Porque ellos son los promotores de lo que están haciendo. ¿Usted cree que tiene aquella buena solución? Yo la solución es darle fuerte. Es la solución. Darle fuerte y no dejarlo de hacer lo que ellos quieren hacer. Y con Puddemont, pues cogerlo. Que la Unión Europea tiene que dictar en Bruselas a ver lo que dictan. En busca de captura y lo mismo que cuando un preso no se escape y eso va en busca de captura, pues que lo busquen y lo casturen. Que esos son los promotores que están llevando a toda la juventud a meter en la independencia. Pues opino que la cosa está bastante chunga ahora mismo, la verdad. Y no sé, tampoco me meto mucho en política y me abstengo a todo esto. ¿Pero tú comprendes lo que está pasando allí o...? Sí, 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 comprendo lo que está pasando allí. Pero la verdad que, pues eso, yo qué sé, por los vídeos de Instagram y por las redes sociales y las noticias, viendo lo que hay allí, pues opino que está mal, básicamente. ¿Tú crees que aquello tiene alguna solución o algo? Sí, yo creo que sí la tiene. ¿Y qué solución le pondrías? Lo primero de todo, pues... No lo sé, pienso que no hay que recurrir a todo lo que está pasando allí, por ejemplo, ahora mismo. Podrían hacerse las cosas de otra forma. Dialogando, ¿sí? Sí, dialogando, por supuesto, siempre. Pues yo creo que realmente los políticos desde dentro de la cárcel están revolucionando al pueblo de Cataluña y están haciendo que ellos se manifiesten de esta manera y lo que están haciendo es vandalismo totalmente en la zona de Cataluña, porque todo eso lo que va a traer es una repercusión, porque el destrozo que están haciendo los aeropuertos, toda la violencia que hay, todo eso lo que hace es que repercuta que, por ejemplo, el turismo que quiere ir a Cataluña no pueda ir al ver todo eso en la televisión. Sí que es verdad que la televisión siempre magnifica más las cosas de lo que realmente son. Y lo que no entiende, las personas que creen que son independentistas, que el político que está dentro de la cárcel cuando salga le va a tener algún tipo de beneficio. Realmente eso todo está politizado. Y lo que hace es que realmente la gente tendría que echarse a la calle, no por el tema de la política, sino para que bajen los impuestos en Cataluña, para que la sanidad sea mejor, la educación, el transporte... Y es lo que realmente la gente no se da cuenta. Está todo el mundo politizado. ¿Tú crees que tiene alguna solución a este tema? Bueno, yo creo que la solución realmente la tendría que dar un poco el Gobierno central, que es el que tendría que coger cartas sobre el asunto y hacer otro... No sé, realmente es que yo creo que tampoco porque los políticos que están en la cárcel, digamos, paguen su condena, va a ser la solución. Yo creo que esa realmente no es la solución que hay que hacer, que la solución es otra. Pero claro, tampoco a lo mejor al Gobierno central le interesa, porque eso también es una manera de desviar un poco a las personas con el problema que realmente hay en España. Porque por el tema de la educación, la sanidad, que bueno, en cualquier comunidad autónoma tenemos falta de personal en educación, sanidad, impuestos cada día más caros, y yo creo que eso es una manera de desviar un poco lo importante en este país y centrarlo un poco más en el tema de la independencia. Pues nada, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Y hasta aquí lo que opina la gente de Algeciras sobre el tema catalán. Regresaremos la semana que viene con un nuevo tema para preguntarle, ¿y usted qué opina? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!